Perdona morenita que llegue esta hora A interrumpir tu sueño si es que estás dormida Pero es que en esta noche siento que mi vida Me abula por la calle un poco resentida A ver si con mirarte puedo consolarla Si tu ventana hablaras te podría decir Despierta compañera deja de dormir Que aquí llego este negro Que aquí llego este hombre que te trajo el alma Pero morenita de ojos negros Hombre asomante a la ventana Hombre asomante a la ventana Quiero invitar a mi hermano Luis Ángel Díaz Mi papá nos dejó esta dinastía Para seguir su legado Para continuar Alegrando a todos sus seguidores Hasta donde Dios quiera Y hasta donde ustedes lo permitan De todas maneras nosotros somos hijos de ustedes también Aquí está mi hermano Lucho Luis Ángel Vaya Lucho Si alguien te pregunta que era esta boya Que andaba a medianoche turbando el silencio Le dices que era yo lleno de sentimientos Que siempre me aparezco en cualquier momento Que visitar el barrio solo en busca tuya Y le dices al vecino que yo a ti te quiero Que ya no falta mucho para ser tu dueño En caso tal perdones si le hago la rabia Pero morenita de ojos negros Hombre asomante a la ventana Pero morenita de ojos negros Hombre asomante a la ventana A la ventana A la ventana A la ventana marroncita A la ventana A la ventana A donde duerme mi negrita A donde duerme mi negrita Vamos a cantar esta canción Este es un homenaje que siempre Yo y todos mis hermanos Lo hacemos a mi papá Desde hace mucho tiempo No es porque mi papá no esté No Que muchos de pronto piensan No que eso si Dios me Ahora quieren lucrarse de Dios me No Queremos seguir complaciéndolo a todos ustedes Con el legado que nos dejó mi papá Claro que con el legado que dejó mi papá Es tan grande que no necesita Que ni un hijo siga cantando Pero nosotros queremos seguir complaciéndolo a todos ustedes Hasta donde Dios quiera Y ustedes lo permitan Vamos a cantar esta canción Que es una enseñanza musical Por medio de ella Nos creó Y nos crió mi papá A nosotros Dice así a ver Ese muchacho que yo quiero tanto Ese que yo regaño a cada rato Me hizo acordar ayer Que así era yo también cuando muchacho Que solo día que estaba en dos pincasos Del viejo Rafael Y se parece tanto a papá Hombre del alma buena Se pone triste al verme llorar Y me daba un pedazo de panela Y estaba en discusión con mi vieja Porque la pobre le reclamaba Que por qué diablos le maltrataba Que dejara al muchacho tranquilo Hoy me vuelve a pensar conmigo Todavía la costumbre es aquella Hoy me vuelve a pensar conmigo Todavía la costumbre es aquella Recuerdo la cartilla de Ecedario El primer día que al pueblo me mandaron Porque era día de fiesta Recuerdo que iba tan entusiasmado Porque desde que me habían bautizado Hoy llegaba a la iglesia Y el 16 de julio es la fiesta Y el 16 de julio es la fiesta Y ese fue el día en que le escucha al padre Que Dios a todos nos tiene en cuenta Y con deseo también de quedarme Va ayer la noche a ver una fiesta Y me tocó quedarme en la puerta No tenía plata para pagarles Por eso es que la vida es un baile Que con el tiempo damos la vuelta Pero el tiempo acaba la fiesta Y me voy solito pa'l valle Pero el tiempo acaba la fiesta Y me voy solito pa'l valle Y me voy solito pa'l valle Cuando el tiempo acaba la fiesta Y me voy solito pa'l valle Cuando el tiempo acaba la fiesta Yo me voy solito pa'l valle Cuando se quiere se puede Nunca he sido temeroso Cuando se quiere se puede Nunca he sido temeroso Y me siento orgulloso De ser hijo de Dios, bebe Ya nos sentimos orgulloso De ser hijo de Dios, bebe Sus canciones son hermosas Cuando se quiere se puede Sus canciones son hermosas Y eso lo saben ustedes Pa' que nazca otro Dios, bebe Está difícil la cosa Pa' que nazca otro Dios, bebe Está difícil la cosa Y ya para terminar Para no aburrirlo ustedes Ya se va el hijo de Dios, bebe Ya Martín, Elías se va ¿Quién viene ahora? Ah, no viene más nadie No, amanece aquí Hombre, yo pensaba que venían otros conjuntos Vengan Lucho Un aplauso para mi hermano Luis Ángel, por favor Esta dinastía sigue, sigue, sigue adelante Te quiero mucho Lucho Dios te bendiga Lucho está desprovocativo No, no viene más nadie 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 No, no viene más nadie